Nos encontramos acá, en Mintic, reunidos con la comunidad sorda y en mi condición de viceministro de Transformación Digital, quien ha estado al tanto de la parte de las conversaciones, tanto con FENASCOL como con la comunidad sorda. Gracias al doctor y al viceministro. Un saludo para todos la comunidad sorda de Colombia. Nosotros nos hemos reunido, así como dijo el viceministro, gracias por atendernos, fue una reunión muy productiva en donde se llegaron algunos acuerdos. El viceministro menciona que es de vital importancia para el ministerio el centro de relevo y que se ha hecho todo el trabajo que hay para poder abrir el centro de relevo con la entidad que sea elegida por el ministerio y que cumpla todos los requisitos. Desde el ministerio se ha venido trabajando en este proceso y nos gustaría saber un poco más de tu mano cuál es el proceso que se ha venido trabajando, cuál es el cronograma y las fechas. Bueno, nosotros desde Mintic hemos, esta no es la primera vez que hacemos el ejercicio en términos del acompañamiento con la comunidad sorda. Esto es simplemente un proceso más que este año ha sufrido una serie de inconvenientes y accidentes. El compromiso que establecemos es en el día de hoy que dicha documentación será tramitada en el comité de contratación en el día de hoy y será publicada hoy, 5 de julio. Con ello ya establecimos unas metodologías, unas fechas incluso recibimos unas recomendaciones frente a unos tiempos para poder establecer unas pólizas con las cuales nos comprometimos a ampliar unos periodos que es una definición que lo hace de forma autónoma el ministerio en concordancia con ustedes, con la comunidad para poder que no suceda lo que pasó en el proceso anterior que se declaró desierto. Esperamos que en esta nueva situación en la cual nos encontramos ya con ello establecimos unas fechas, establecimos unos tiempos y esperamos que esta vez tengamos nosotros, como diríamos en los cuentos de niños, un final feliz para que podamos avanzar en este proceso. Muchas gracias al doctor, al viceministro por toda la información que nos ha brindado pues les decimos a toda la comunidad sorda que ese es el compromiso que ha adquirido el ministerio de TIC y más o menos en aproximadamente dos semanas o más se llevará a cabo la apertura del centro de relevo dependiendo del proceso también que se llevará a cabo. Así que toda Colombia esté muy pendiente de este proceso nosotros como representantes de las organizaciones de personas sordas la Sociedad de Sordos de Bogotá y yo como líder de la comunidad sorda a nivel nacional, estaremos trabajando también en una mesa en donde podamos mejorar, quizás cambiar o incluso reestructurar todo lo que tiene que ver con el centro de relevo, por ejemplo, que no cierre cada año sino que esté totalmente abierto año tras año o cosas de normatividad que tenga que ver con el centro de relevo. Ese es un compromiso de nosotros, trabajar en conjunto con el Ministerio de las Tecnologías y con el Viceministro y esperamos que en aproximadamente dos o más semanas se lleve a cabo con éxito este proceso. Muchas gracias por el tiempo. Yo quiero decir que como representante de las asociaciones y de organizaciones de personas sordas a nivel nacional, estamos comprometidos en trabajar con el Ministerio de las Tecnologías. Y por último, ya dejando al doctor, agradecemos también a la directora de Apropiación TIC, ella ha estado muy pendiente de nosotros y ha estado muy comprometida en el trabajo que se llevará a cabo y que se ha llevado a cabo también. Ellos han estado muy pendientes de nosotros, de cuáles son nuestras necesidades y de cómo puede transformarse la perspectiva del Ministerio TIC en la comunidad sorda. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ministerio TIC